Este programa es presentado por Mickey, con la obligación de ser buenos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Con Coca-Cola, todo octubre crea recetas mágicas con esta promo retornable. Ok, con la calidad y el respaldo de Conti Paraguay. Conti Paraguay Conti Paraguay Festejamos contigo nuestros 300 programas. Gracias por acompañarnos en esta aventura de la cocina entre amigos. Recibamos a este dúo maravilloso. Con ustedes, la profe Euge Aquino y José Torrijos. ¡Bienvenidos! ¡Felices 300 programas, José! ¡Felices 300 programas, José Torrijos! 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 ah ah Vamos a bailar, muere la caguerita, si muere también los pies, darte una vueltecita, olvídate de desprender, cuídela la cinturita, y sigela sin parar, que no te pasen la vida, con amor y felicidad. Está mamado sin bebé. ¡Muy, pero muy buen domingo, señoras y señores! ¡Felices 300 programas para todos nosotros! Este equipo maravilloso que detrás de cámara, ustedes no se imaginan toda la gente que hay en cada programa, para que este programa llegue a ustedes. Eugenia, Parfán se ha emborrachado sin beber, hacía así. ¡Claro! ¡Estalla el tieso, el tipo! ¡Farfán, Farfán! Bueno, bueno, y llegó el día, Eugenia, ¿eh? Domingo full, ayer lo decíamos, la previa. Y mira, qué recibimiento, ¿eh? ¡Hasta Ismael está! No estoy acostumbrado ya ni a moverme, ¿eh? No, no. Bueno, bueno, Eugenia, buenos días, muy buenos días a todos, y muchas gracias a todos los que están al otro lado de la pantalla por aguantarnos estos 300 programas, y por supuesto a todos los que están detrás de la cámara, que son los que preparan todo el set, ¿no? Y sobre todo a Sena TV y a Telefuturo por emitir, ¿no? Y no somos nada sin nuestros queridos televidentes. Así que, felices programas para ustedes también. Un besote enorme les llegue a todos ustedes. Un abrazo súper cálido acá, de parte nuestra. Y, por supuesto, nuestros anunciantes de siempre. Sí. Nuestros grandes oficiantes. Miquel Paraguay desde el día número uno. ¿Desde el día uno? Sí, papá. Ah, ahí está, ahí está. Ochi, Ochi, por supuesto. Está Ochi, está Conti Paraguay, Coca-Cola, por supuesto, y pedidos ya que también siempre nos salvan porque... Así es. Somos de pedir mucho porque a veces nos olvidamos de las cosas. Así es. Así que un beso enorme a todos, todos, todos los que hacen esta gran familia. Uy, qué cansancio. Más que trabajar, ¿eh? Y hace un momentín nada más. ¿Puedes hablar vos ahora, José, pues yo estoy? No, nada. Y, bueno, presentar a los que ayer dijimos, ¿no? Tanto a los que nos acompañan ya varios programas que son de la casa, amigos de también, no de la infancia porque yo no me crié aquí, pero sí amigos de profesionales, ¿no? De trabajo y, bueno, nos vemos de Ciento en Viento. También un compañero de equipo de donde vamos a competir, pero, bueno, presentarles ya. Sí. Ellos son parte de la familia, son parte de la casa, así como lo han sido también todos los invitados que tuvimos en estos 300 programas. No podemos tener a todos, pero bueno. Qué mucha gente que pasó, grandes colegas, grandes amigos. Les mandamos un besote a Colazo, un besote también a Pau, que también estuvo un buen tiempito por acá. Así que un besote también a ellos dos y, por supuesto, a todos y cada uno de nuestros invitados a través de estos 300 programas. El doctor Héctor Castro, que no me puedo olvidar de él, un gran amigo también nuestro. Así que un beso para todos ellos. Pero ahora tenemos dos invitados especiales que creo que son ya parte de la casa, parte de la familia y vienen a disfrutar con nosotros y a celebrar esto a lo grande con todo este equipo maravilloso. Le vamos a dar un fuerte aplauso a Naty Dos Santos y Les Mansalim. ¡Hola Naty! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Cómo estás? ¡Muchas felicidades! ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Qué tal Salid? ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Recuperado! ¡Mira cómo amanecimos hoy! ¡Te veo un poco más viejo! ¡Mira cómo amanecimos hoy! ¡Te veo un poquito más viejo! ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Un año más! ¡Y estuvimos temprano! ¡Semprano! ¡Semprano! ¡Semprano el tema! ¡Sí, sí, sí! ¡Felices, felices por estar compartiendo 300 programas, muchachos! ¡Eso! ¡Bien, Naty! ¡Eso! ¡Casina! 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 ¡Los primeros 300 programas! ¡Se dice muy fácil! ¡Sí! ¡Se dice muy fácil! ¡Pero hay que remarla! ¡Claro! Hoy cuando venía decía yo 300 años encima, él me decía 300 años, 300 programas! Bueno, aquí estamos celebrando con todos ustedes. Muchísimas gracias una vez más. En nombre de mi queridísimo Leisman también les agradecemos muchísimo la experiencia que tienen siempre con nosotros de invitarnos y de estar aquí. Bueno, le aportamos lo que sabemos, cosas muy distintas el uno con el otro realmente, pero yo creo que bien vale celebrar con todo lo que podamos aportar. Y bueno, ya saben, las veces que estuvieron acá Leisman y Naty, todas sus recetas también están en nuestras redes sociales La Cocina del Fin de PY, en Facebook, en Youtube, en Instagram y en Twitter. Todas las recetas desde el programa número uno, ahí están. Pero, en este fin de semana súper especial, tenemos un montón de premios a través de nuestras redes sociales. Así que vayan entrando, síganos. Mañana tenemos un montón de premios, chicos, así que vayan a las redes sociales y a full. Conocemos ya a los ganadores mañana. Así que vayan, están a tiempo de participar. Bien. Bueno, ¿cómo celebramos hoy? Hacemos un recorrido. Vamos, docinamos, vamos. Mira que dijimos la semana pasada que no íbamos a docinar, Eugenia, y ayer también. Así es. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo hoy domingo no voy a cocinar aquí, por supuesto. Me voy a ir con Leisman, mi amigo, afuera en la parrilla, donde voy a hacer unas costeletas de chancho, unos churrasquitos también de Ochi, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, la fiesta que acompaña, choricitos de Ochi. Choricitos de Ochi, papá. Entonces, yo con Salín me voy a ir luego fuera. Y Salín, ¿desde temprano qué has hecho? Bueno, yo llegué tempranito y me recibió el Colo. Colo seguro que vendría a esparrear. Y Farfán no. Pero abrió, abrió el portón. Abrió. Entonces llegamos a trabajar. Se despertó. Se despertó. Se despertó. Quiero saber si hay imágenes de eso, a ver si hay una cámara oculta. Quiero ver la Colo y Farfán los dos. La cámara de seguridad tuvo que haber tomado algo. Algo de eso. Bueno, agarramos el cerdito, ya lo limpiamos, lo adobamos por ambos lados. Y bueno, ya está reposando a fuego medio. Y lo mismo hicimos con la costilla. Convertimos esa costilla, el costillar grande que mostramos ayer, que era el costillar entero. Lo convertimos en ventana, en los ocho huesitos. Muy bueno. Y ya lo insertamos en nuestra prensa que va a la estaca. Ok. ¿Cuántas horas son? Y calculo que cuatro horas más o menos. Cuatro horas en total. Llevamos unas dos horitas, dos horas y media más o menos de eso. Ok, ok. Pero eso terminamos hoy, al final del programa terminamos. Terminamos hoy para el festejo. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, y seguimos entonces. Bueno, vamos. Vení. Nati, que Ismael te estuvo bailando por vos. Yo sigo con mi... Hoy está Superman. Hoy Ismael es nuestro Superman, así es que bueno. ¿Aquí qué es lo que nosotros estamos haciendo? Les voy a presentar un producto que está muy de moda, pero no de moda porque esté de moda, digamos, sino que porque aporta muchísimo a la salud. Es el trigo sarraceno. Mal llamado a lo mejor trigo o harina sarraceno porque no es de la misma familia ni del trigo, ni de la avena, ni del centeno, ni de la cebada. No tiene gluten entonces. No tiene gluten, pero podemos hacer todos los productos con los que utilizamos normalmente gluten. Vamos a hacer algo con camaroncitos, vamos a hacer algo con arándalos, vamos a hacer un reaprovechamiento de lo que Leymar a lo mejor tuvo ayer. Sí, estamos con unos bifecitos y el huevito encima con polenta debajo. ¡Qué rico! Y claro, vamos con los crepes que ya Isma está arrancando. Todo es sin gluten entonces. Todo es sin gluten. Como lo que vino, ¿no? Para endulzarle a Gustavo Joronel, a nuestro director que nos aguanta hace 300 programas. Bueno, entonces tenés un mix acá de cosas. Un mix, perfecto. Eso también es con el sarraceno, los panquejitos. Todos los crepes y los blinis que vamos a hacer son de trigo sarraceno. ¡Muy bueno! ¡Qué buena opción, eh! Es fácil de conseguir ya, Nati. Sí, ya lo conseguí en supermercados. ¡Qué buen, genial! Bueno, y venimos para acá entonces, chicos. Fíjense un poquito. Hola, Laurita. Laurita que se pegó un bailecito también con el trencito. Bueno, nosotros celebramos hoy los 300 con una mesa de dulces. Laurita hizo una torta para conmemorar también los 300 programas. Tenemos unos cake pops que vamos a hacer y tenemos unos muffins super festivos que luego vamos a rellenar y vamos a decorar muy bien para hacer una mesita de dulces. Porque en todos los festejos nos faltan los dulces. Celebramos los 300 programas. Entonces, hoy acá con una mesita de dulces, eh. Y bueno. Yo los abandono. ¿No los abandonás? Voy a abandonar. Voy a mirar cómo están los chanchitos y estamos en contacto. Y yo enseguida salgo contigo. Dale, dale. Les espero allá. Permiso. ¡Fuerza! Éxito con eso. Bueno, nosotros nos vamos a... Bueno, casi me voy con él ya. ¿Con ella? Sí. Con él. Con ella. Bueno. Bueno. Sí. Vamos a sacar las cosas. Y nos vamos para afuera. ¿Qué tenés entonces ahí? El churrasquito y las costeletas de cerdo. Más los choris. Más los choris. Bueno, entonces nosotros hablamos desde allá. Exacto. A ver qué cuentan los muchachos una vez que lleguen ahí. Bueno. Bueno, Nati. Sí. Qué festejo tenemos hoy, eh. 300 programas. Son parte de la casa, parte de la familia. Qué gusto siempre tenerte. De verdad te lo digo. Y lo digo con toda sinceridad. Y todos ustedes que están ahí detrás saben que es cierto. Porque lo repito siempre lo mismo. Un placer estar aquí con ustedes. Un verdadero placer. Un gusto. Y me dijeron, hay fiesta. Vamos a hacer fiesta. Vamos. Claro que sí. Vamos a hacer fiesta. Bueno, vamos a ver cómo están ahí los muchachos. Cómo está esa parrilla, eh. Adelante. Fíjense cómo va. Sí. Ya va. Ya va la llama. Ya va la llama. Dale, José. Vamos, Salín. Dale, José. Sí. Yo aquí le voy a condimentar las costeletas. ¿De acuerdo? Qué linda la costilla. Qué lindo el lechón, eh. Muy lindo. Fíjese el color que va tomando. Sí. Qué bárbaro. Yo solo voy a echar sal a esto, Salín, eh. Solo sal, sí. A las costeletas. Solo sal, solo sal. Bueno. Qué belleza. Esa parrilla. Mirá lo que es. Fíjate lo que va. Dame un rapito, por favor. Acá. Uh. Fíjate cómo va nuestra costillita. Va tomando forma. Está un poquito caliente. Ahí. Llevamos la vuelta. Ah. Y aseguramos ahí. Esto es leña, ¿verdad? Estamos haciendo con leña. Y carbón. Y carbón. Ok. Pero más que nada, leña. Leña es lo que le va a... A ver. Vamos a mover un poquito. Está caliente esto. Con cuidado. No se quemen. No se quemen. Tranquilo, tranquilo. Un ratito. Ahí. Eso. Está un poquito caliente. Ahí está. Ahí está, ¿no? Fíjense cómo va. El humito, el humito. El humito infaltable. Y la llama que le va... Ya la costilla empieza a agotear. Vemos que la grasita empieza a caer. Qué pinta tiene eso. Acá es cuando tenemos que cuidar las llamas porque toda esta grasa empieza a derretir. Y prenda el fuego. Y quiere prender, ¿verdad? Entonces hay que estar muy atentos. Dos cositas. No dejar... El fuego siempre atenderlo. No dejarlo desatendido. Así mismo. Y con esta sequía que estamos teniendo y las semanas pasadas también, con estos calores, por favor apaguen los fuegos donde vayan. Muy importante. No hagan fuego al aire libre y no lo dejen así porque hemos visto grandes quemazones nuevamente. Sí. Así que seamos responsables con el manejo de fuego. Sí, sí, sí. Pues yo voy a echar estas costeletas, Salín. Sí. ¿Eh? Dale. ¿Cómo está el lechoncito, José? Mira. Ah. Vemos que empieza a sudar. Y dentro poco hay que darle la vuelta ya. El pincel. Sí. Vamos a distribuir estas grasitas que tiene acá. Habíamos perforado la piel al principio para que justamente haga esto. Empiece a desgrasar. Y esa misma grasa, con esa misma grasa vamos pintando toda la piel. Y un secretito acá. Podemos echarle un poco de bicarbonato. Podemos mezclar bicarbonato de sodio con la sal. Y eso hace que la piel quede crujiente. Ah, mira. El famoso ururuca lo logramos de esa forma. Espera un poco, espera, espera, espera. Es un dato re importante. No lo tenías, eh. No lo tenía y quiero saber qué proporción de bicarbonato y qué proporción de sal. Uno a diez en bicarbonato. Yo te digo otra, eh. Euge. Euge. Eh. Yo te digo un poquito de agua con vinagre también. Agua con vinagre también, sí. Bueno. A pincelar para que se quede crujiente la piel también. Sí. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, ahí estamos. Nati, Nati, ¿cómo vas vos por acá? Bueno, vamos a comenzar a hacer lo que son los blinis. Yo creo que con los blinis comenzó, con los blinis y con los huevitos rellenos comenzó toda la historia de los canapés y de los finger food. No creo yo allá por aquella época de Luis, catorce, quince, por ahí uno de ellos. Eh. Son algo tradicional realmente los blinis. Eh. Son unos pancakes, digamos, ¿verdad? Entre panqueque, entre crepe y panqueque. Bueno, arrancamos porque es muy fácil el trigo sarraceno. Como ya les expliqué, hay muchas recetas de blinis. Hay algunas que llevan, eh, harina mezclada con harina de arroz, que es el caso, ¿sí? Y también tenemos algunas que no tienen manteca, otras con manteca, bueno, una variedad impresionante tenemos. Eh. La receta va a estar, sí, como siempre en las redes, tenemos ya la harina de arroz, tenemos la harina, la harina del trigo sarraceno, con un poquito de azúcar. Tenemos la sal, en este caso, la levadura seca, ¿está amor? Tiene levadura entonces, ¿verdad? Tiene levadura seca. Tiene levadura. Tiene levadura. Claro, y en este caso, como ustedes saben que no podemos hacerlo descansar acá, no podemos hacerlo descansar aquí al aire, entonces sí, voy a hacerlo directamente, pero va a salir bien igual porque es la verdad una mezcla y una receta muy, muy, muy noble, ¿sí? Claro. Nati, y eso de todas formas con el calor de la sartén después va a, ¿crees que yo te vaya haciendo esto? Listo, no, no hace falta. Qué rápido, facilísimo. Es que es aquí, esto, esto es, esto es, ¿sí? Muy bien, muy fácil. Esto es, acá tenemos, es nada más que esto, es facilísimo porque ustedes saben, como siempre les comento, que por mi tipo de trabajo, yo tengo que buscar caminos más cortos a veces para realizar las recetas, ¿sí? Tengo que realizar las recetas, entonces camino por caminos más cortos. Entonces, con esto que tenemos aquí, eh, acortamos el camino y siempre son recetas que le salen bien, sí o sí les va a salir. Ok, aquí estamos. Vamos a ver si con esto ya puedo arrancar, vamos a darle una pruebita, ¿sí? La masa es una masa espesa, una masa espesa que todavía no está al punto, pero ahí lo de Ismael, sí, lo de Ismael ya está fantástico. Pero estos son ya crepes, ¿verdad? Lo que Ismael está haciendo son los crepes, las recetas están, van a estar en las redes, de lo que Ismael está haciendo también con el trigo sarraceno. Ok. Ok, perfecto. Bueno, aquí vamos a darle un poquito de calor a esto para luego hacer un relleno rápido. Yo lo que quiero es que vean que con un producto, en este caso sin gluten, pueden hacer un evento, ¿sí? Con un sabor muy, muy especial. Capaz que sea una harina un poquito fuerte, Eugen. Sí, sí. Capaz que sea una harina, pero con los sabores que vaya teniendo encima, esto queda una delicia. Sí. Ismael, te quiero robar tu, no, 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 te quiero robar el... La espatulita. La, exacto. Sí, porque... Miserable. Acá vieron qué rápido que es, acá estoy haciendo una sola, cuando empieza a cuajar encima o cuando comienza a... A tener unas burbujitas. A tener las burbujitas, es cuando ya está el punto, ¿sí? No sé si ustedes se fijaron que yo en principios había enmantecado un poquito cada sector donde voy a colocar los blinis, ¿sí? Sí. Esto, esta receta también la pueden tener sin la harina de trigo sarraceno. Y les vuelvo a repetir, más llamada harina de trigo sarraceno. Claro, claro. Dos veces hay nombra de harina y trigo y no, precisamente no es de esa familia de las gramíneas, sino que, este, es una harina, como les digo, muy noble, que al parecer viene, tiene varios miles de años ya de existencia. Sí. En el, sobre todo en la parte del Asia. Y es muy interesante, Nati, porque vos, como te dedicas a eventos, te quiero bajar un poquitito este fueguito acá, porque me parece... Dale, 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 gracias. Como te dedicas a eventos, entonces, tenés que estar siempre, siempre tenés que estar actualizada en cuanto a productos. Exacto, porque, sí, porque tenés, tenés mucho tipo de clientela en tus, o tenés mucho tipo de comensales en tus eventos y tenés que estar al tanto de todo. Y cada vez es más, sin harina, sin gluten, este, leche, sin lácteos, verdad, sin huevo, entonces uno tiene que ir ayornándose para poder dar el gusto a todo. Y vos sabés qué es un gran producto, o cuál es tu marca alidada para tus eventos y para los sabores. Mira, son las nuevas salsas de Mickey. ¿Vos preferís un toque picante, sabores exóticos o clásicos irresistibles? Para cada sabor hay una salsa Mickey especial que tiene el poder de transformar tus comidas en un deleite de sabor único. La salsa picante, la salsa tipo chimichurri, la salsa barbacoa, la agridulce, la salsa de soja clásica o la de ajo. Vos descubrí tu favorita, Mickey, la obligación de ser buenos. Bueno, ¿y ahí cómo vamos? Bueno, aquí vamos a dar ya vueltita porque están, a ver, a ver, a ver. Qué lindo. Precisamente, este todavía no estaba, pero ahí ya, la idea ya tenemos, ¿sí? Sí. Yo tenía un profesor que decía que los cocineros estábamos más cerca del infierno que del cielo. Porque... Que te cuenten allá afuera los muchachos. Exacto, más a los muchachos sí que saben de esto. Que te cuenten Leisman y José ahora mismo. Pero vieron qué bonito realmente que va quedando. Sí. ¿Sí? Esto. Y yo creo que seguimos con lo que serían los contenedores, que tiene un poquito de camarones, langostinos, perdón, son langostinos porque esta es una celebración muy importante. Sí. Estamos con una masa de, con una pasta de pescados para los crepes que está haciendo Isma. Tenemos algo, un reaprovechamiento de lo que serían la polenta con un bifecito a caballo. Qué rico. Que hicimos ahí. Y, o sea, que, ¿qué les quiero significar con esto? Que el finger food también son platos grandes que ustedes pueden llevar y reducir a la mínima expresión. Claro. Y después tenemos algo semidulces. Claro, muy bueno, Nati. Bueno, con esto quiero decirles que nos vamos un ratito a la pausa, pero seguimos celebrando estos 300 programas, señores, acá con todo. Con invitados, con amigos, los muchachos que ya están afuera también. Así que hoy una mesa de entradita con finger food, un asadazo y después una mesita de dulces, chicos, imperdible. Nos vemos en minutos más. ¡Mira, niña, si te quiero! ¡Eso! ¡Ay, ay, 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 salomé! ¡Ay, ay, 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 salomé! ¡Eso! José, Miquel te presenta su increíble variedad de especias y condimentos que aportan todo el sabor que necesitas para disfrutar de los platos que más te gustan. Siendo protagonistas de tu cocina y de tus mejores momentos. ¡Miquel, la obligación de ser buenos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!